Amor, quiero que sepas que siempre te voy a amar A pesar de la distancia, siempre estarás en mi vencia Hasta el 2000 siempre, te amo Hoy quiero que te quedes a mi lado Y me digas que te amo, cada mañana al despertar Hoy quiero que te quedes a mi lado Y me digas que te amo, cada mañana al despertar Tú eres mi luz que ilumina mi camino Tú eres perfecta, le agradezco al destino Me siento bendecido por tenerte aquí Desde que te vi, supe que eras para mí Te doy gracias por hacerme tan feliz Me encanta como eres, de eso me enamoré Me encanta que me beses, yo siempre te amaré A pesar de la distancia, yo ahí estaré Hoy quiero que te quedes a mi lado Y me digas que te amo, cada mañana al despertar Hoy quiero que te quedes a mi lado Y me digas que te amo, cada mañana al despertar Quiero que sepas tú que te amo, cada mañana al despertar Eres mi vida y luz, eres mi vida y luz Eres mi todo, mi amor Hoy quiero que te quedes a mi lado Y me digas que te amo, cada mañana al despertar Hoy quiero que te quedes a mi lado Y me digas que te amo, cada mañana al despertar El amor no conoce distancias Porque las palabras también abrazan Los versos también acarician Y los suspiros también besan Gracias por llegar a mi vida Desde ese día ya no espero a nadie más De otra vez Ferangel Esta vez junto a Margarita Haciendo música para tu corazón AF Music Studios ¡Suscríbete al canal! ¿Evet? Ya Services ¿ло退ubtario? Si no se te ques al canal ¡Suscríbete al canal! ura